Snickers de Día de Muertos Así es amigos, el año pasado hicimos este modelo recordando a nuestros antepasados y el Día de Muertos es una fecha donde también regresan todas nuestras leyendas y cobran vida Este año se lo dedicamos a la Llorona este espíritu de una hermosa mujer que va en busca de sus hijos y como siempre haciendo referencias a la flor de cepazúchil y a colores característicos de esta temporada Las leyendas están en el día a día y se transmiten de generación en generación y es lo que queremos hacer con este par Cuando el par tenga contacto con agua fría con temperatura baja se van a activar las lágrimas de la Llorona